CON ESTE ANILLO, ME ENTREGO A TI CON TODOS DE AMOR Y FIDELIDAD Y TE TOMO A TU ESPOSA, EN MÁXIMOSO. ¿QUÉ TENGO? QUÉ PASA? CUÉNTANOS LA VERDAD. SEÑORES, SIGNORES, SIGNORES, NO MUERAN LAS DECLARACIONES AHORA. VEMOS AL DARLE UNA SORPRESA A NUESTRO QUERIDO JORGE BERNÁNDEZ. FELICIDADES JORGE. SE LO HACEN LUNES, A TRAJOS. Y TODOS LOS CHISMOS. UNA DE LOS LITIGANTES PERDIÓ EL CONTROL, HABÍA UN SINÚMERO DE COSAS PASANDO A LA MISMA VEZ, Y ESTA PERSONA MEJÓ.